Y si el chaval, sentimiento, DJ Anthony mezclando en vivo Tu me dices que siempre te molesta, que vive reprochándote y que tu no le contestas Ve y dile que ya tu no lo quieres, que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tu a mi me adoras, que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tu eres mía, es el mejor consejo que tu le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus decenas, que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca, el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo, y el 911 de tu emergencia Dile a él que ya no moleste más Que yo soy el chaval Sentimiento Cuando yo te conocí, tu estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Él sufre también Ay mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Tienes que decidir Telo yo, tú Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Unida por la ventana Tienes que decidir Tienes que decidir Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él es el amor Y yo espero en tu escalera Ya por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Lo máximo Production Yo no atrasco, yo no robo No soy malo y sobre todo Yo no soy el delincuente que te cuentan Que no soy tan educado Pa' cateto y pa' cuadrado Pero aún así te traigo esta propuesta No te lleves Un diabladero La verdad que con el corazón te quiero Sin dialectos De finura Aunque me guste el tempo Tú eres mi cura Mi locura A veces hay que hacer una excepción Yo soy el que te gusta Y tú sabes Si no me crees Si no me crees Pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar De lo que el corazón De lo que el corazón te va diciendo Asoma tu carita al ventanal No sigas evitándolo perfecto No sigas evitándolo perfecto la violencia si el problema es restaurante nuestro amor será gigante yo te invito aunque tu pagues la cuenta mi perfume no es del caro la verdad que es de los falsificados yo no sirvo pa guajero pa expresarte lo que siento voy primero yo te quiero a veces hay que hacer una excepción yo soy el que te gusta y tú sabes si no me crees pregúntale a tu corazón me quieres aunque no tenga modales a veces hay que dejarse llevar por lo que el corazón te va diciendo eso me toca y tal vez tan alto sigues evitando lo perfecto como me encanta esa vaina la mezcla brava con dj anthony te dejo ahora mi madre está afuera voy a dejar voy a dejar te dejaré por favor no me implores porque un hombre no llora y no pides perdón y no pides perdón ya y no pides perdón malamitos te voy a dejar no pides perdón y no me encantra Mi corazón me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora Por tu forma me impones Por tu nombre no lloras Te dejo ahora La malesta ya está afuera Por tu nombre no lloras Te dejo ahora Mi malesta ya está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por tu forma me impones Por tu nombre no lloras Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Porque un hombre no llora DJ Anthony Mezclando en vivo Tú, tú eres solo una niña coqueta Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca en mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me estremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que pase el tiempo Que tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña Te ojos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? No creo en arrepentirme de los hechos Dios va a no se equivocar Te me puse en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de ver Yo firme no me doble Saliré sobre tus vientos Solo una ráfaga al momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quiero con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Tráigame tierra Que se soltó tu dolor ¿Quién le gusta a mi bachata, mi hija? ¡Te adoro! ¡Nos fuimos lejos, lejos! ¡Más allá de la bachata! Una bachata para las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Saliré sobre tus vientos Solo una ráfaga al momento Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quiero con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Así soy yo De pie de y de yendo A mí nadie me puede vencer Así soy yo De pie de y de yendo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo indicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo De pie de y de yendo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno 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 Gracias.